Si la llegan a ver y quieren ya volver, que ni lo piensen Díganle que el amor que yo le daba ayer ya no se vence Y aunque mi corazón ya lo enseñó a olvidar, ya no la quiere Aunque no hay que negar que él hizo hasta llorar, ya no la quiere Si la miran por ahí, díganle que no hay ni la esperanza Que ya no existe en mí, que gracias Dios le di a la distancia Y si llega a dudar y llega a preguntar que si la quiero Dile que no y que no, dile que no y que no, mejor me muero Música Si la miran por ahí, díganle que no hay ni la esperanza Que ella no existe en mí, que gracias yo le di a la distancia Y si llega a dudar y llega a preguntar que si la quiero Dile que no y que no, dile que no y que no, mejor me muero